Ya este juego de por sí pinta mal Está Calamardo ahí viéndonos fijamente Combo de esponja Funado y Patricio desguasado ahí Yo no sé qué pasa con estos juegos que consigo yo De la Dark West, vamos al Star A ver qué pasa aquí ¿Qué es esto? Está el bendito Calamardo durmiendo ahí Se despertó ¿Qué? Ese es Calamardo tal cual, ¿eh? Va para el Crustáceo Cascarudo a trabajar Ok, un día normal en la vida de Calamardo ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Estoy en el Crustáceo Cascarudo, bro ¿Qué se supone que tengo que hacer con esto? ¿Qué? ¿Y por qué le lanzo las cosas a la gente? ¿Qué? Ok Esto se empezó a poner turbio, gente ¿Qué es esto? ¿What a...? Llevo a la policía A reventarlos a todos antes que llegue la policía ¿Qué juego es este, bro? ¡Cállese la boca! ¡Soy Calamardo! Mata a Mr. Crab Dice aquí No entiendo ¡Cállese la boca! ¿What? De repente me puedo mover ¿Y ahora qué onda? Amigo, ¿qué...? ¿De dónde saco yo estos juegos, loco? Mr. Crab ¿Dónde está la llave? Está cerrado Necesito la llave, dice ¿Dónde está la llave? Dice Aquí está la llave seguro, eh Ya la agarré, ya la agarré ¡Ay! ¡No, no! ¡Me buggeó! Bendito juego ¡Me buggeó! ¡Me tragó el juego! ¡Ay, Dios, mi vida! ¡Me trancó el juego! Dos mil años más tarde No se buggeó bien Tenemos la llave ¿Dónde está Mr. Crab? Que lo voy a reventar ¿Dónde está Mr. Crab? ¡Tíralo ahí! ¿Qué? Dame el dinero ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¡Anda, take your money! ¿Dónde está el dinero, don Cangrejo? ¿Cómo que no? Entrega el dinero Entrega el dinero Te reviento, eh Entrega el... Entrega el dinero, don Cangrejo ¿Dónde está? ¿Dónde está la receta de la cangreburger, don Cangrejo? Bueno, gente Se murió, don Cangrejo Eso le pasa por no decirme la receta de la cangreburger, amigo Lo siento Lo siento, amigo Breaking news Breaking news A mass shooting happened today on Krusty Krabs Perpetrator, Squidward Tentacles ¿Qué juego es este, brother? What the fuck? I cannot believe Squidward did something this bad I should go find SpongeBob and Patrick can help them I hope I don't have to kill Squidward ¿Qué? Arenita va para casa de Bob Esponja ¿Atraparon a Don Calamardo o no? ¡Hala! Ahora soy Arenita Y estoy en casa de Bob Esponja Amigo, este juego cada vez se pone mejor Chicos, por favor Nunca descarguen este juego Puede que traiga virus ¡Ey! ¡What the fuck? ¡Eso es Don Cangrejo! ¡Me afectó! ¡Huy lo! ¿Pero qué es esto? ¿What the fuck? No, me voy de aquí Ah, Don Cangrejo te sigue Creo que hay que buscar aquí No entendí nada Ese es Patricio que está gritando ¡Oh, oh, oh! Pobre cosita fea ¡No, amigo! Están descuartizando a Patricio ¡Qué onda! ¿Amigo qué? ¿Me puedo esconder aquí? Ay, amigo No, no, no Quiero entrar ahí Tengo una linternita, gente Oye, el juego está bien hecho, ¿eh? Me ha sorprendido De verdad ¡Uy! ¡No hay bien! ¡No! Me vio Me mató, me mató, me mató, me mató Me reventó Gente, Calamardo se volvió loco Y nos quiere reventar Dice que tengo que mover esto Hay unas manitos ahí, ¿ves? Me he comido Ahí no me ve, no me ve, no me ve Estoy detrás del mueble este No me ve Bien, bien, no me vio Mira, mira, aquí no he venido, ¿eh? Mira, 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 mira Encontré una palanca ¡Uy! Encontré una palanca, gente ¿Qué hago con esta palanca? Me la meto en el... Corre que ir para la puerta Donde ahorita a Patricio Ahí Ahí Y aquí Pobre, pobre Patricio Patricio, yo te salvo ¡Guata! ¿Qué hiciste, brother? ¿Cómo lo salvamos? Pero la única electricidad es esta Y no se puede quitar Yo creo que tengo que romperla con algo, ¿eh? ¡Ah! Tenía razón Se acabó la electricidad ¡Salvamos a Patricio! ¡Salvamos a Patricio, gente! ¡Qué juego más loco, brother! ¡Patricio! Patricio Estrella Dímelo Este juego más loco que he visto, ¿eh? Enseñale a Patricio la salida, dice Ven, Patricio, ven Patricio es medio tonto Mira, mira, mira Para acá, pendejo ¿Por qué caminas así? ¡Corre! Creo que es aquí, ¿no? Tengo que llevarlo hasta aquí, creo, chicos Patricio, es aquí, aquí, aquí La puerta es esta, ven Ahí está Se va ¿Y yo? ¡Oy! Me seguía, ¿eh? Venía, venía por mí Aquí está ¿Y ahora? A subir ¿Y qué onda? Ok, abro esto ¿Y qué pasa? Una motosierra Ah, que hay otros caminos por acá Buscar a Bob Tenemos que buscar a Bob, chicos Estoy en el baño ¡Garry! ¡No, amigo! ¿Qué le hicieron a Gary? ¡No, amigo! Reventaron a Gary, brother ¡Bob Esponja! ¿Qué le hicieron a Bob, bro? ¡Hey, Sandy! ¿Viste que me ayuden a ayudarme? ¡Sí, Spongebob! ¡Sandy Cheeks! ¡Vengo a aclarar esos cheeks! ¡Ah, ahí viene Calamardo, ¿eh? Dice que me esconde en el clóset ¡Spongebob! ¡Está listo para morir! ¡Squidward, no! ¡Pero, por favor! ¡No te haré nada si me dejárame ir! ¡Vamos! ¡Squids no tienen dices! ¡Bit Fox, Spongebob! ¡Pero aquí le pasa Calamardo, brother! ¡No! Tengo que parar la máquina, dice Amigo, ¿y cómo paro la máquina esta? Aquí ¡Agua! ¡Ah, que le tire agua! ¡Que le tire agua! Tengo que buscar agua Hay que buscar un cubo de agua, seguro ¡Ay! Me comió Aquí está el cubo Tengo el cubo Se va, se va, se va El agua Tengo agua Se va, se va, se va Luego tenemos que hacer echarle el agua a eso ¡Listo! ¿Y ahora qué onda? ¿Son dos o qué onda? ¡Ah, la llave está aquí! Había que agarrar una llave Era esta Ya, lo trancamos, lo trancamos ¿Y ahora qué onda? ¿Qué hay que hacer ahora? ¡Esta! ¡Esta! ¡Te vamos a buena esponja! ¡Eres bienvenida! ¡Lizando, Sandy! ¡Squidware está aquí! ¡Ay, papá! ¡Calamardo está aquí! ¡Ay, papá! ¡Eras ruedas mis planes de nuevo! ¡Esta será la última vez! ¡Es hora de morir! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué juego es este, gente? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Final inesperado, gente! ¡Guau, anda! Que pedo brother Chico, eso es lo que pasa cuando consumes droga Dile no a las drogas Amigo, la verdad Del 1 al 10, cuanto le da a este juego Déjame saber en los comentarios Déjame saber ya mismo Si tu quieres convertirte una leyenda Usa el código Replying en la tienda Y suscríbete para mas videos diarios Activa la campanita Es necesario